Inglaterra y Chile históricamente han tenido intereses comunes. Con los ingleses podemos tener en este momento una coincidencia, podemos tener alguna posibilidad que nos pasen armamento, apoyo económico, pero con Argentina vamos a seguir viviendo para siempre al lado. El embajador Jarpa dijo en Buenos Aires que Argentina tenía, gracias a Chile, bien cuidadas sus espaldas. En Santiago, algunos no querían ser cuidadores de espaldas, ni meros observadores del drama en el Atlántico Sur. Nosotros no teníamos ninguna necesidad de aquí, de un juego, de estar en lealtad hacia un vecino que nos estaba amenazando a nosotros, y que nosotros éramos su propio próximo objetivo. Yo hice todo lo posible para que Argentina perdiera la guerra. Tan sencilla como es. En Londres el embajador chileno Miguel Alex Schweitzer también hablaba de neutralidad, pero... Yo no les informaba a mis adictos militares de las cosas políticas, y ellos no me informaban de los movimientos y de las resoluciones militares. Y cada uno hacía su labor, entendiendo que todos estábamos trabajando por el bien del país. En la OEA, Argentina fue apoyada por 17 estados. Se abstuvieron Estados Unidos, Colombia y Chile. Estaba claro. Estaba claro. Estaba claro. Estaba claro.